Empezamos a pedirle al Señor Fundamentico Romano Delfino Que Él es el Director de este Ministerio Empezamos ahí y yo empecé Él me dijo, bueno usted va a cantar Con mucho gusto, gracias Entonces yo le dije, Señor ¿Cuáles son los cantos que voy a cantar? Entonces el Señor pone esta alabanza Un canto que el Señor dice Dos lados hay Dos lados hay La vida eterna ¿Y qué dice? Otro lado El juego es verdad Muchachos, no sé si estamos listos Si estamos listos, arrancamos Y el pueblo arranca con una ofrenda de palma ¡Viene y dice! Y de nuevamente con ustedes Sembradores Del Evangelio De la Iglesia, lo que la cumbre Gracias Aplávale con todo tu corazón Viene esta tarde Y capa, quico, quico, quico y victoria, adiós Viajando voy Para aquel hogar Yo quiero que no ganes Jamás La devolver Jamás La devolver Viajando voy Para aquel hogar Jamás Jamás Yo devolver Jamás Yo devolver Jamás Allá en el cielo Donde vive mi rey ¿Para dónde vamos La iglesia? Vamos para la vida eterna Así que alábele con todo tu corazón Porque Dios Previa a los que le buscan de todo Dios bendiga a el humano Héctor Que gusto conocerlo, ¿cierto? Y a todos los ministros que están en esta tarde A los humanos ingenieros Dios le bendiga Gracias 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 Dios bendiga a todos los televidentes En esta tarde Es santo Tú el camino Que Dios Nos aburrido Para poder llegar Para poder llegar Es santo Tú el camino Que Dios Nos marcó ¿Y en cuál va a usted? Para poder llegar Para poder llegar Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y otro lado infernal Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y otro lado infernal Señor, ayúdame a servirse con todo mi corazón Recibe la alabanza de tu pueblo en esta tarde Gracias Gracias Señor Gracias Señor ¡Amén! Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor